Hola de nuevo, vamos a iniciar una ruta que es la Villa Nicolao, que es la ruta que transportaban madera desde el Cadí Monchero, en el Berguedá, hacia las poblaciones de Bagá, para las serrerías y para construir muebles y eso, ¿vale? Se construyó entre el año 1914 y 1916. Actualmente pues es una vía verde y ahora veremos un poco el recorrido. Es muy interesante y se hace muy bien, no tiene muchos kilómetros. Gracias por ver el video. Hay un puente colgante también. Hay que pasar de uno en uno y está prohibido pasar si hay viento flojo. Para evitar adquirientes, lógicamente. Estas son las vagonetas que subían y bajaban la leña. Bueno, más bien bajarla. Han dejado aún aquí de muestra. Hay unas vistas espectaculares. Aquello es Bagá. Más allá está Guardiola de Berguedá. Por esta zona de aquí, la sierra del Cadí Monchero. La vía Nicolau tiene unos seis kilómetros. Nosotros la hemos cogido desde Bagá. El primer tramo un día hicimos tres de ir y tres de volver. Aproximadamente Bagá está a mitad de la vía. Y bueno, ha ido muy bien porque se hace muy bien. En una mañana, un par de horas como mucho, dos horas y poco. Y no es nada de su vida. Se hace perfectamente. Y luego el otro día pues hemos hecho tirando hacia el otro lado. Ya digo, la población de Bagá está en medio. Hay varios túneles también. Están oscuritos, pero bueno, se puede soportar. Viendo para arriba se veía más oscuro. Y eso que afuera había más luz, ¿verdad? Y ahora desde aquí pues se ve como mejor. Porque me imagino que nos deslumbraba al otro lado, ¿no? Ya estamos llegando a la población de Bagá. Aquí abajo hay una pista y factoría. Y más allí había un camping. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ لو! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!